De lujo Recibió una invitación ¡Ah! ¿Quién es? Muy repartido A ver ¿Estamos en dificultad insane? Me gusta, me gusta ¿Cómo? Yo aquí estoy viendo dificultad insane Porque tú lo tienes puesto en insane Ah sí Yo por eso cuando entro lo tengo en easy Porque mi dificultad más Uuuu Esa marea infernal Entonces Vamos allá Todavía no me ha cargado nada Bueno, lo bueno es que ya estamos todos Y que no se cuela ningún viri Ah, te digo Los estos del médico Ah, vale. Bueno, no, déjalo Lo hago a coña y ya está Pues Es otra opción Si, lucho con las propias Armas que haya y listo Vale, me ha tocado a mi crash Pues ya está Vamos a subir esto Tenía una serie ¿Queréis ser un personaje en especial? No Os debo Yo ya tengo la mía Sí, que TZ si me dejas ángel te lo agradezco Ah, sí, sí Escoge lo que quieras Ah, podemos ser los mismos, que bueno No, no es que sea lo mismo Es que tú pones el personaje que prefieres Ah, y luego ya te lo cambias Le das a ready y a mí se me cambia automático Ah, vale, vale Claro Así que Vamos, no hay ningún problema Compañero, la... Mejor El menos de mis problemas es esto Pues es muy difícil Capítulo 3, Episodio 1 Dentro de poco A nivel 16 Seré útil Es que a nivel 16 Este personaje Tiene un 20% de probabilidades De no gastar Un ítem de defensa Ah, te lo has puesto No, estoy al 12 Estoy al 12 Me quedo en 4 niveles 4 niveles Oh Yo lo sé Lo que pasa es que las planetas... Yo a lo mejor es que tengo mala suerte Pero que a mí eso me sale solo con las torretas de punción A lo mejor será solamente con algunos objetos No sé, pero... Uff Tengo unas ganas De que duplique 4 veces una torreta de esta manual Uff Uff Mi record con los medikits han sido... 6 medikits Utilizarlos ahí pa pa pa... Y que no se me gaste Todo el rato en MIM Y... Creo que fueron 5 veces Los estimulantes Plan, un estimulante me duró 5 tiros Buah Y a ver le duró el boti 8 veces 8 veces Es que... Es un cabrón con suerte El jodido Y a mí una torreta me duró una vez Vaya chute de botiquines Si, si Que viva el sigilo Eh, hay ganadas Aquí... Eh... Medic Ah mira, mira como huyen todos pa'lante Bien Eh Deja que huyan Aquí Eh, viene esto Se ha girado Vení Vale Como me ignora Ya está Alas, suben todos pa'l autobús Y... se van No hay que ir a nada Todo lo que veáis marcarlo en el mapa La T Con la T Ah, con la T Hombre, os sugiero que os lo que enviéis a algo... Más sencillito La T Jejeje Mi moment Yo lo tengo en un botón del rato Buah, yo es que... Botones del ratón... No soy partidario Ja Te cago Al plato, gente Al plato Primer tirito Chiquito bravo SMG Pa' mi Yo la SMG a lo mejor le hago un cambio Me la tengo sin silenciador esa Venga mundo Vamos Carga de derecha No Que no, no, no No lo utilizas aquí No Yo también tengo brecha De lujo ¿Cómo? Grid Ahora van a venir Sí No, 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 no... Un tocho Intentad poneros aquí En la puerta Para así hacer un cuello de botella Un tocho, sí En la puerta En la puerta compañeros del metal Joder No sé Mundo no sabía ni a dónde se había metido ¿Qué haces? No, 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 no Te curo picho Venga No, curate tú, curate tú ¿Para los dos? Jajaja Vamos pues Hay un sigiloso Que nos está persiguiendo por la espalda seguramente Ahí Así que que le fucken ¿Algo interesante hay? No Te lo podían haber tirado para ti Vámonos para abajo Tú, tú ¿Ha salido otro gritón? ¿Aquí? Ah sí, aquí sí pues sale uno Que luego sé que te... Aquí no sale uno, suelen salir por arriba Pero es que han salido dos No, no Es que cambia cada partida, eh Aquí siempre sale uno que luego te jode cuando... Sí, suele salir uno, sí ¿Ha salido tres? ¿Hay otro? ¿Lo escuchas? Sí, arriba, arriba Es que cuando lleguemos arriba nos pegamos Sí, sí, sí No, no está arriba, está aquí en el tren Y... Donatelo Bueno Tienen que hacer una ventaja de... No te canses nunca Pfff... Eso no estaría openina Eh, pala, pala, pala ¿Quieres que alguien defienda la parte de atrás? La vítame La miro, la miro Vale Gaseoso Y toro Y gaseoso Ah, me caí Mierda Todorito de Albacete Una Oh, 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 oh Torero Eh, hay dos Mierda ¿Me lanzas un estimulante? Voy ¿Estimulante? No Tarde, tarde Pero déjame a mí Ya, ya, ya Me viene a por mi tío Porque le están pegando, ahí Ahora vamos a por ti Sí, sí, sin problema Que es que... Vi a uno, pero no vi el segundo Eh, por cierto Cuando pillan a alguien Eh, si tú le lanzas un estimulante Le levantas Y además, si... No tienes el talento de levantarle Eh, le ataca A la vida que... Que le tiene esa... Esa especie de vida escudo que le pone el estimulante Vale, cualquier momento que... Aquí hay un bote Que caray... Aquí hay un bote Te he cogido yo Ok, bueno Ah, bueno Bueno, que se cure quien quiera Lo que querés ¿Quién quiere? Eh, aquí hay un bote, tú Este bote ¿Otro? ¿Otro? Sí, 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 es que aquí nunca entrábamos Vente Sí, aquí hemos entrado Aquí... Yo lo que me he encontrado sobre todo han sido RPGs Pichuda Donde... Lo tengo yo, lo tengo yo el bote Ah, lo has cogido Es que como has dicho, vente No, no hay... A ver si hay alguno aquí abajo y nos podemos jugar Vale Vale Sí, sí, hay... Hay dos Hay dos botiquines Vale, ahora uso yo mi carga de brecha Vale Ostras, pero cuánto botiquines... O sea... Ya te he dado dos Eh... Ay, no tiene los de... Es verdad, no tiene los habilidades Vale, hay curabilidades Estoy en shotgun Eh... Médico tienes... Que el médico se pille botiquín Vale Vale Vale, tú pon la pu... En la puesta la brecha y yo la pongo No... No te deis para arrancar aún No... Preparamos Mierda, tío Vaya cagada Let's go, let's go Ay, por aquí hay... Que tiro una granada Cojo torreta automática A ver si... Eh, viene por la espalda, ¿no? Ahí pasa Sí Poniendo torreta Ametralladora Ametrallador Ametrallador así Eh... Gaseosos Si... Aquí... La... 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 Eh... Toro Hecho Vale Eh... Ir llamando Si... Porque si no vamos a tardar... Bastante... Van a venir... Sí, ya puedes llamar Vamos a ti, hombre Vale... Con la primera oleada... Yo creo que... Si queréis una torreta manual está abajo Viene contenta Sí, sí... Eh... He puesto yo una Yo he cogido otra torreta de estas Manuales ¿Automática o...? Ah, vale Perdón Me pongo en medio Vamos a subir la valla si podéis Valla limpia Cuidado, cuidado, cuidado por detrás Con que uno esté atento nos sobra ¿Cuál está esto? ¿Que aquí hay un RPG? Ya, ya, vamos Ya, ya, vamos Voy bajando ya porque me vuelo que... Luego no voy a por... Nos van... Nos van a venir ahora por detrás Toma Te cargo otra torreta Cojo otra... Manual Ya hay algo por detrás Toro, toro, toro Joder, y me coge tío Escondió Ya está Bien, más lanzagranadas ¡They're here! Pues utilízalo No te lo guardes Voy Este es el momento Ya te digo Tienen por detrás Muchos además Mierda ¿Muchos? No cuantos No cuantos Me cago otra torreta Me cago otra torreta Vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya No nada tío O no Yo impelado de vida eh Ya te salvo zombie Ya te salvo zombie Venga Me curo Y para arriba Has visto Easy De lujo Bueno Mucho lujo veo aquí Pero Vámonos Vámonos A tomar por culo Yo también soy un zombie Voy a por vosotros chicos Nooo Para abajo todos Incluyendo zombies Ay Pero no me pegues Que era broma Vamos yendo, vamos yendo Estoy aquí Creeper Que estoy muy bien de municia Esto Aquí Un buen sitio para farmear Si, si Hasta que luego se te quedase el juego Uy Me ha escapado No hombre Prositecrasea Después de estar unos 15 minutos ahí Disparando Como si no hubiese un tomorrow Venga Vaya limpieza Vámonos Vámonos ¿Has visto? Easy No está mal Va a ser muy difícil Muy difícil En realidad Es el Easy Mode Con vuestros niveles Seguro Vale Vale Esto Me tienes que quedarse Cuidado Perdón Se da una colleja eh Si, si Pero además Una colleja Una colleja De escopeta O sea De las de Con la mano abierta Ahí Que suene A la cara, a la cara A la cara A este a la cara Ahí está Si Si Os encontráis a un toro Y solamente le podéis atacar de frente Le atacas a la cara Vale Entonces Le rompes el casco Y después Le daña Dame un bote Por favor Que alguien cure Si puede Y listo Que alguien cure si puede Si Lo dijo el médico Eso es No 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 tienes kit Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Ahora Vale Gracias Escena Ahora se supone que hay que ir en tranquilo pero Fuck it Toro Torito 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 bravo Toma Ostia Ala, 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 el toro Que loco Iría los gases a la cabeza Si le disparas los gases a la cabeza Hay que salir de aquí ya Hay que salir de aquí ya Vamos a salir Si queréis agujas avisad Vale Todo Todo Oh perfecto Pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Y no la ve Que locura Ignorale, que estas gaseoso Aquí hay un bote Oh, que lo pille el medico Y... Y me cure Medico, botequín Tenemos un problema, que lo he pillado yo Vale ¿Por qué eres tan manazo? Pues toma agujeta Agujeta Tu ya sabes que a mi me puede el bote No, no gastes todas las agujas Por si acaso Pues venga A salvo Vamos pa'lante Esto es mío Que chula esta escena Pumba, pumba Si Y además es que lo han hecho pa' eso Otro botiquín Que cabrón, como se ha agachado ahí Cogelo, yo te protejo Tu coge el botiquín Vale Vale Podemos llegar a la otra torreta Para desactivarla Eh... Si, perfecto Venga, pa'bajo Vale Espérate que se gire Cuidado con la torreta de la derecha, vale Oh Oh Me comí La estoy capturando Eh... Detrás, por detrás, por detrás, chicos Por detrás Nos quedáis separados ¿Y eso? Toma la Claymore La rica, rica Claymore ¿Qué haces? Las tengo frescas, señores Yo no me culo para que... Luego me como nacemos, digo Pues no A ver, te levanto ahora Dame un momentito No, no es que esté dentro de mis planes A ver No es lo ideal Vale Cúrame, zombie Cúrame Vale Que así te curas tú también Si Vamos, 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 vamos No hay nadie Vete a acabar un poquito Eh, por aquí suele haber un toro Ahí Ahí Enví un gas Hay gotikina aquí Mierda Corre Cuidado Esto es reto automático Antes de darle... Ponerla Hay otro toro, eh Cuidado Hay otro toro Ar, tienes que curar a alguien Eh, yo mira como estoy Se va, se ha tirado al agua Se ha tirado al agua Se ha tirado al agua Alcemental El fuego quema Y no le levantéis, eh Que está en el fuego Estoy que ardo Sí Ardes en pasión, compañero ¿Quién ha tirado el fuego? Yo, para que se queme el este Ah... No hay SMG No hay SMG No, 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 no No le levantes, no le levantes Ya se puede Ahora sí Es que si le levanta mientras que está el fuego Le levantas para que luego se caiga A ver, le voy Te os reto de la partida Eh, nadie tiene carga ni nada Porque hay darle ya Eh, esperate, esperate Pero madre mía Cuanto tiempo se ha quedado Se ha bugueado O sigo ardiendo Sí, eso es normal Vale, es un bug conocido Vale, pues vamos a darle, sí Venga Vale Pa'lante ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Otro gas Tonete Eh, ¿habéis tocado? No No, preparad defensas, todavía nadie ha tocado Uh, toro Torito, toro, toro Torito, toro Y me pilla Vaya envolvente Que te ha pasado, chaval Zombie Eh, cuando veas que carga un toro ¿Vale? Lo que tienes que hacer es Dejar de disparar Y cargar el tiro Desde el estimulante, ¿vale? Para que así en el momento que le vaya a dar Lo disparas y le levantas automático Y si no lo tiene a bien pues al menos que Que le dañe En la vida esta superficial Ya te digo, que bestia En serio Ahí está Voy por ti Que bueno Usa la tiguería Usa la tiguería Que lleva en fuego toda la partida Si Que crack No, no hace falta utilizar la artillería Eh, aquí atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Antes de que se me acabe la examina El cable se ha atascado Yo me encargo del cable ¿Te encargas tú del cable? Si, si, me encargo yo Después empezarás a decir Que te han muerto por el lag Cuando he dicho yo eso Tío, he muerto porque nadie me cubre Buen sitio en los barcos, eh Eh, no te quedas A momento que no Ah, se da por si Nadie se que nadie me ha cubierto Sniff ¿Tienes otra? Que cabrón Como has estado ahí Pillando Eh, eliminar por ahí Eh, Ark Utiliza la artillería Ahí sí Uy Buena Qué bueno ¿Pero me veis con el fuego todavía? Sí, yo sí Qué fuerte Sí, sí, te vemos todos con el fuego Es lo que pasa cuando Mueres en llaves ¡Adiós mundo! Estoy muerto Joder, tened cuidado con el fuego amigo Venga, para arriba Otro más Ya es la última, ¿no? El cable se va a petar una vez más, ¿no? El cable se va a petar una vez más, ¿no? Bien Buah, estamos muy mal, eh Eh... Todavía queda, eh Por eso te digo Estamos fatal Cuidado por detrás, tú ya Te levanto yo Ya está Es que si lo levanto yo lo levanto más rápido Vale Hombre, el médico también lo levanta más rápido Va, vamos allá Bueno, a no ser que se haya puesto otro talento Que alguien me cubra, que necesito munición Y yo Pues ala, vamos Vamos Tengo un power rangers Yo también Yo también Yo no Dale A recargar Y... Vaya Espera, espera, espera No me disparéis No me disparéis Joder Joder Chicos Protégete Que justo dije eso que iba a llamar al mortero Ya me han convertido Vale, aguantamos aquí, eh Ya está, ya está Ya lo tenéis Bueno Bueno Como se ha ganado la vela Es sacrificio por el equipo Igual que yo Aguanta, eh Voy a pasar Momento, motosierre Ha llegado Que viene un tocho, eh Que viene un tocho No es mal que está ahí Si Monta el vasco Monta, monta, monta Huele a... Huele a caca, ¿no? No, no, huele a que nos hemos jugado a nivel Que no está nada mal teniendo en cuenta que es muy difícil para nosotros, sobre todo Y sin jugar, sin jugar con dos al máximo, la verdad, eh Que está bien Nunca hemos jugado nosotros es muy difícil con personajes al máximo, esto lo hacemos para leverear ¿Ah, sí? Porque jugamos al máximo es en... extremo Como acabo de cata Pues genial Una más para la saca No es, ¿no? Hemos hecho Las tres de Nueva York es muy difícil, genial Ahora toca a Moscú Pues sí No, toca a... Moscú A ver, a ver, aquí... Yo iría... Yo iría ya las siguientes fases en muy difícil también, y cuando ya me lo acabara todo me pondría en el último nivel, claro Jajaja Gajaja Mismamente Mismamente Mism... Aquí... T... T... Esto no tiene sentido, espérate La duración de la nube de gas de la granada desmascarado aumenta en 3 segundos El valor básico 5 segundos Empieza con granadas desmascarado Vale, y luego hay otra que es Que aumenta en 3 segundos también Por lo tanto ¿Qué sentido tiene? Como que no tiene sentido Que me cojo la del caminante de la sombra, ¿no? Que esa es, te aumenta 6 El valor básico 6 Digo, tienes 3 segundos y te aumenta el valor básico 6 No, perdón Te aumenta 3 y el valor básico son 6 Mira, es en el manitas Sí, sí, sí Esas dos Vale, vale Bueno, pues esto es todo por hoy Por mi parte Otro día más Sí Ah, os acabamos de conocer Bueno, pues ya tendremos más oportunidades Yo también me voy, chavales Muy bien Nos vemos en otra Chao a todos Venga, adiós Chao, chao Chao, chao 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 Chao